La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendar. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? Reclamar. Es otro color para las armas, no tiene ninguna... No mueve el amperímetro en nada. Misiones, ya están todas hechas. Bueno, metas 25, 30, 6 de 20, o sea que me faltarían 14, 14 por 5, o sea me faltan 70 saludos al conductor para poder cumplir esto. Y me faltan un montonazo de partidas para completar las diarias. O sea, no voy a llegar nunca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Escúbete el game! No me da bola, no me da bola, bueno. Bueno, ahí vamos. Opa, esos lagacintos no me gustaron nada. Los lagacines no me gustan nada. ¿Primero aterrizaje? ¿Primero aterrizaje? No creo, ¿no? Bueno, hay uno que anda revoloteando. Listo, son dos. Listo, ya tengo escopeta. Listo, que vengan, que vengan. Justo lo que necesitaba, gracias. Sacate una foto, no hay culera. Listo, con espadita ya no nos gana nadie. Listo, ya estamos. No, ya estamos. Como se me gustó. ¿A quién le disparabas, boludo? No entendí a quién le disparabas, no entendí Bueno, no importa En vez de lutearse bien antes de venir a hacerme frente No, me vienen así, bien suicida Esta juventud, yo no entiendo nada No entiendo nada esta juventud, no entiendo nada Sí, necesito escudo, ¿verdad? Esa no es escudo No entiendo nada esta juventud Estoy escuchando caer a alguien No me parece No se cierra esta puerta, boludo Ahí estamos No entiendo nada esta juventud, no entiendo nada esta juventud No entiendo nada esta juventud, no entiendo nada esta juventud Estuviste bien, guachines, estuviste bien No sé qué hiciste, pero Estuviste genial No entiendo nada esta juventud No entiendo nada esta juventud No entiendo nada esta juventud eso hace un minuto lo mataba pero no tenía sabores ya estoy loco me dice que hay un cofre acá uy lagasitos lagasitos uy ahora como subo tremenda montaña como subo que anda apareció el guachín uy boludo son como cuatro son como cuatro está escondido allá abajo vamos a ver Está por acá, está por acá Uy, lejísimo Bueno, estoy súper vitaminizado, así que tendría que poder correr un montón Un montón, dije, que tendría que poder correr un montón ¿Y por qué no correr? 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 ¿Dónde está la tarjeta? Bueno, esto va a estar muy crítico, muy crítico va a estar esto. No, 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 no. 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 No tengo llave. Bueno, no importa. Bueno, impresionante, impresionante la eficiencia. No sé si valió la pena, pero... No voy a mejorar ningún arma porque cuando mejoro armas pierdo. No voy a llevarme acá. 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 No voy a llevar el primero al que despacho de esa forma. No vas a ser el primero. No vas a ser el primero. Tiro hacia adelante, dale, no hay problema Momento, momento Ahora si Eh, vale, si tiramos esto ¿Dónde te metiste? Me disparan señoría, me disparan He, yo, go no te quiero traumatizar pero no querés, no querés bueno, acá podemos irnos cuando queramos estamos casi adentro casi adentro, bueno, mapa el centro está acá listo, quedamos así 7 7 sobrecargas aunque no tenemos vehículo, no importa no, esto nunca nos ha detenido bueno y acá hay cofre, acá no hay nada acá no era donde estaba la rana la rana René no hay nada acá bueno, aquí para Yachi me cambió el círculo de lugar muy bien todo looteado, muy bien a ver, esto está afuera pero por poco podría ir a aquella casa no, 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 no ¡Suscríbete! ¿Qué hace, burlado? Se pone a picar cuando... No entiendo esta gente, no entiendo. Se pone a picar cuando... ¡Ahí está! Eso era exactamente lo que quería en la vida. Ahora sí, la felicidad es completa. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me haces cagada? ¿Por qué? Hay que ir para allá, ¿verdad? Desastrosa la ubicación. Desastrosa. Una mariposa. Bueno, ¿dónde hay que ir? Lejísimo, acá. Tendríamos que ir por acá, ¿no? Por este... Vehícula no hay, ¿no? ¿Viste? Y tengo que ir así. Despegaba y le sacaba 5, 10, 5, 10, 5, 10... Esa ya la conozco, ya la conozco, papá. En vez de sacarle 40, 50, 80... No. 5, 10, 5, 10... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver qué pasa acá. ¿Se puede sacar provecho de la situación? No, no. nada de nada, listo listo ¿Me fijaron como objetivo? Como que te vea Pará Parangachi ¿Somos dos? Ah, boludo, ahora me hubieras dicho que somos dos Me hubieras dicho que somos dos Ahora sí entiendo todo Entiendo por qué se hace loco Ojalá que te mate la zona, ojalá ¿Dónde se metió, boludo? Tendría que estar muerto ¿Qué otro es más? ¿Qué otro es más? Cuarta victoria del día de hoy ¿Qué otro es más? Espectacular No sé por dónde vino, no lo vi venir, no sé Se desetransportó, no sé qué hizo Pero espectacular, espectacular, espectacular La mejor combinación Sable al final de la partida Es lo mejor Sable violeta Bueno amigos, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar Dale a la campanilla, nos vemos la próxima Chau, chau, adiós Hola, mi nombre es Ramos Pérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!